bienvenidos a una nueva edición de guitarras al detalle hoy nos trae esta estrato fender plus 1995 vamos a ver si tiene todo lo que tiene que tener como todo que desarmar la guitarra voy a aprovechar y lo voy a hacer con ustedes tiene el puente levantado porque el usuario usa el puente levantado por el tema de la palanca y va a estar levantado además para mi gusto vamos a poder dejar un poquito más chato está con cuerda 012 vamos a bajarla a cuerda 011 y vamos a hacer un cambio de pote y de jack el resto de las cosas que trae son las de fábrica que ahora las vamos a ir viendo juntos y bueno nos trae esta fender plus 1995 una guitarra que viene con cuerpo de fresno es una guitarra pesada no es para cualquiera y con estos micros gold days los micros gold days son unos micros con una salida al estilo pop si si me preguntan el sonido de esta guitarra es un sonido para tocar con no sé con alejandro sanz ahora se puede tocar todo tipo de música pero es un sonido muy cristalino limpio también a la vez carente del filo del clásico sonido estrato caster son los micrófonos que tienden hacia los medios es un micrófono con un bobinado doble lateral vamos a mostrar alguna foto para que vean cómo es ya hemos hablado algo sobre los leyes sobre los gold days sensor y es una tecnología que lo que sí provee es un micrófono de ruido casi nulo si y de acople casi nulo también aquel acople malo ese que no nos gusta el acople que que se sale del feedback que buscamos cuando retrocedemos y vamos hacia el parlante bueno como es el sustain o algún armónico de la viola estamos hablando de un acople que se produce por la vibración de la bobina y que en este caso no sucede con los gold days los gold days de hecho son los micrófonos más silenciosos que probados son incluso más silenciosos que los noisles por mencionar algunos de estos micrófonos vamos a continuar con la guitarra y les cuento un poquito más sobre esta fender estrato caster plus 1995 bueno ya que tengo que desarmar la guitarra las cuerdas empezamos por las clavijas un lugar donde generalmente no empezamos vamos a aflojar las cuerdas las clavijas son clavijas shaler con traba si esto a esto arrancó esta idea arrancó tiene que perder una de las trabas saben que estas trabas se pueden conseguir independientes por internet por internet ustedes por ebay si tienen una guitarra de estas si perdieron una de las trabas y como pasó acá a mí me pasó también esto en vivo fue una anécdota que no voy a contar ahora porque capaz que es media larga pero es muy graciosa como se cayó esto entre medio de un escenario y nunca más lo vi la ventaja es que ahora se consigue por internet y ustedes pueden comprar solamente esto y entonces luego se lo agregan y las clavijas siguen funcionando y no pierden la validez el mecanismo de la shaler con traba que viene con esta guitarra es buenísimo les decía que esta historia arrancó con la fender plus en el 87 cuando arrancó la producción ya arrancó este modelo con este tipo de clavijas la cejilla no era todavía la roller nut como la vemos actualmente sino que era una cejilla más grande con dos ejes metálicos voy a ver si se las muestro yo tuve una plus 87 o sea que venía con la otra cejilla no con esta esta vino en los 90 no me acuerdo exactamente el año en la cual vino les decía no me acuerdo exactamente el año en la cual se hizo el cambio de cejilla realmente no me acuerdo pero creo que fue a principios 90 como por esta traba él tuvo que dar vuelta acá la cuerda obviamente como si fuera una clavija común eso es otra cosa si ustedes pierden la traba de atrás pueden usar la clavija de forma común sino simplemente la deja recta la cuerda apretan la traba y dan tres cuartos de vuelta y la guitarra queda afinada así y para no perderla la parte de atrás les recomiendo simplemente aflojarla sacar la cuerda y luego volver a apretarla aunque sea un poco para que no la pierda vamos a aflojar ahora con esto y cuando estén tensas las cuerdas jamás siempre revisen la tensión de la de la ruedita de la que traba porque justamente si no les puede saltar la cuerda en vivo y no está bueno eso si no realmente es un sistema muy fiable realmente es un sistema que funciona muy bien así que bueno voy a cortar las cuerdas para pasarlas a través del puente cómodamente y poder seguir con la calibración de este instrumento que va a ser lo que voy a hacer aquí con él vamos a cambiar un pote de volumen en el jack y capaz que les muestro el instrumento por dentro porque así ya aprovecho el video y ustedes también lo ven y puede que haga un video para los cursos con esta guitarra también para los cursos nuevos del blog bueno continúo y nos vemos en un segundito bueno empecé a desarmar la guitarra para hacer el service para hacerle las reparaciones que necesita que es el cambio de potencia metro de volumen jack y vamos a checar el resto de la electrónica algo que les quiero mostrar en este paso importante es que me ha costado muchísimo trabajo sacar los tornillos ¿por qué? porque están muy oxidados ¿si? están muy oxidados los tornillos ¿si? entonces lo que pasa es que cuando están muy oxidados no salen del piguar es muy difícil sacarlos hay que buscar un destornillador con la punta bien adecuada y de todas maneras cuesta muchísimo trabajo sacarlos hay que ponerles ablandador algún líquido ablandador cuando nada de eso surte efecto lamentablemente lo que hay que hacer es pasarle una mecha una mecha fina para descabezar el tornillo y no estropear el piguar y después hay que entarugar la madera o sacar el tornillo si es que se puede con pinza son cosas que es importante que vean ¿si? esos detalles no dejen que sus tornillos se oxiden de más si ustedes los ven oxidados está bueno que los cambien o sea entiendo que es parte de la estética que una guitarra se ponga vieja y pase eso pero cuando después no nos permite los tornillos poder hacer un ajuste como pasa también con este tornillo de acá del micrófono o como pasa con los allen de las selletas de la sexta y la quinta cuerda ¿por qué? porque acaba la mano ¿si? la mano suda y generalmente las selletas de la quinta, la sexta y hasta la cuarta cuerda generalmente la quinta y la sexta seguro se van oxidando mucho más y después quedan trancadas llenas de mugre y de óxido y es muy difícil después moverlas de lugar lo que tienen que hacer es aceitar esto hacer que si ven que se va oxidando tomar medidas de precaución y si ya están oxidados antes de que pase esto cambienlos cambien los tornillos comprense un juego de tornillos de pickware, de hierro, cromados de buena calidad y Fender hay incluso si no quieren comprarse algo medio pelo y nada se guardan los viejos de última la recuerdo si los quieren para tener la guitarra original pero es un detalle importante que tienen que tener en cuenta porque cuando se viene un service esto está muy difícil de sacar voy a continuar voy a sacar la máscara así vemos como está la guitarra por dentro bueno seguimos con esta con esta plus 95 después de un trabajo importante pudimos sacar el tornillo que estaba completamente metido en el pickware tuvimos que hacer algo específico una magia para poder sacar el tornillo del lugar mantener el pickware original no estropearlo y mantener el agujero original de la guitarra y no estropearlo así que ahora vamos a poder poner un tornillo nuevo costó mucho trabajo pero siempre hay soluciones y nos encontramos bolas yo ya lo sabía en realidad pero les quería dar la sorpresa esta guitarra se compró en el 95 en el 95 la guitarra y se le instaló el circuito Blackie acá va la batería en el medio acá el potenciómetro que vamos a cambiar de volumen acá el potenciómetro del TVX y acá el potenciómetro del mid boost del activo vamos a cambiar este pote porque está hecho pomada vamos a poner un CTS americano y vamos a cambiar el jack del activo que también no está en buen estado vamos a poner un fenol Japón estéreo que anda muy muy bien para este tipo de cosas vamos para ahí voy a hacer ese trabajo y después de que lo haga voy a cambiar los tornillos vamos a cambiar los tornillos de los micrófonos están todos oxidados y no regulan y vamos a también cambiar los tornillos de Pickward y vamos a ablandar los tornillos Allen de los saddles para poder calibrarla y luego de todo eso voy a poner las cuerdas obviamente y ahí vamos a seguir la reseña quería mostrarles la guitarra por adentro le hicieron un grafitado arriba de la pintura conductora de fábrica que viene con una laca por arriba la verdad es que no estoy muy de acuerdo con que hayan hecho eso en este trabajo está bien que lo hayan hecho acá vale decir que está muy bien está hecho prolijamente este trabajo en la adaptación y la puesta del circuito y está bien que esta cavidad estuviera grafitada ahora que hayan grafitado arriba de la pintura grafitada de la guitarra que viene con una laca arriba aislante no me parece necesario me parece una cosa que inclusive le quita un poco más de valor a la viola si ven ya con la modificación del sistema black obviamente ya es otra cosa la guitarra así que bueno algo que quería destacar en el video vamos a continuar con esta guitarra hacer todo lo que les comenté que voy a hacer y bueno luego nos vemos para poder terminar en realidad la reseña de la guitarra como si fuera una reseña de guitarras al detalle de esta Plus 95 Fender Stratocaster muy bien ya tenemos esta Stratocaster en calibrada con un squad 011 nuevas el cuento en el lugar para usar la palanca y vamos a hablar de la guitarra si porque hemos hablado un poquito del trabajo que se le ha hecho también le cambió los tornillos en fin etc se le cambió potes Jack vamos a hablar un poco de la Plus la Plus es una guitarra que surge por allá por el 87 cuando Fender en realidad renueva la producción un poco antes en el 86 por ahí nace la Plus como una alternativa de más alta gama a la estándar pero en realidad con características distintas eran dos guitarras muy distintas ya que de pique arrancan con cuerpos de madera distintas la estándar arranca supuestamente con Alder pero en realidad se terminó haciendo de álamo sobre todo en la década de los 90 después también se incorporó la pileta estas guitarras vienen todas con pileta la diferencia con la Plus es que la Plus viene de Fresno entonces es otro tipo de madera otro tipo de sonido con otra pegada con otro brillo con una calidez distinta el Alder es más cálido pero está bueno el sonido del Fresno es una alternativa que está bueno que tengan en cuenta que entiendan de qué se trata y pueden buscar por ahí tutoriales videos y demás de cómo suenan distintas esas maderas de hecho yo tuve como les dije una Plus durante muchos años más de 10 años y la verdad que me acostumbré mucho al sonido del Fresno por algo el astrato que tengo actualmente le hice un cuerpo en Fresno en dos partes la guitarra es una guitarra que tiene 22 trastes que tiene un radio 9,5 que tiene trastes Jumbo con respecto a la diferencia a la American Standard de aquella época lo cierto es que estos Jumbo lo vinieron a poner después porque la verdad es que me acuerdo la mía que venía con las medio en Jumbo como les dije viene con la Roller Nuts si la Fender Roller Nuts eso se cambió al principio de la producción no venía con esa cejilla venía con otra cejilla metálica que ya les conté la vieja Schaller que ya reseñamos luego Spaghetti y le hice la procedencia en el cabillero el brazo es un verso entero de maple es una guitarra que suena muy bien muy resonante pese a que el cuerpo es de Fresno y es una madera dura tiene una buena resonancia tiene mucha patada y el hecho de que tenga brazo de maple también le da ese brillo que por un lado lo compensan los micro slays que son más tirados hacia los medios son unos micrófonos como les dije que tienen menos brillo de lo normal la guitarra tiene el sistema TVX en el potenciómetro del medio tiene el sistema mid boost en el potenciómetro de la punta y potenciómetro de volumen en el lugar normal llave de 5 posiciones americana y se le cambió el jack las selletas son las clásicas del American Standard con dos pivotes y tiene estabilizador central y vamos a dar la vuelta si la guitarra tiene el estabilizador central que después vamos en algún otro momento vamos a explicar un poco como funciona no es muy distinto de tener los 3 resortes el sistema está bueno pero tampoco es tampoco es un cambio impresionante en el sistema tenemos el micro tilt que después vamos en un video a enseñar de que se trata el micro tilt y como funciona tenemos la laca que ya fue con el tiempo sufriendo pero bueno es parte de la cuestión ahí tenemos la serie N5 que nos indica el año 19 5 95 y la masa del puente que es una masa grande que está buena está bien la guitarra no se ve en los bloques de madera pero a su vez tampoco se le ve una lámina de madera o sea que me da que pensar si es un bloque macizo si son dos bloques si hay efectivamente una lámina pero la pintura no me deja verla es una cosa que es muy difícil de saber lo que sí les puedo decir que la madera es fresno y es la madera de las plus no solamente por saber ese dato sino por el peso que tiene la guitarra que el álder es más liviano otra cosa que podamos ver acá fácilmente es como la pintura con el tiempo se va añejando y va tomando coloración esa coloración la va tomando porque la propia luz la afecta y le va oscureciendo el color el color que está debajo de el dos pic guard tanto el posterior como el como el de la parte frontal abajo de eso tenemos la pintura blanca porque no le da la luz es la luz la que envejece la pintura la que envejece el color del maple es la luz la que hace ese trabajo a lo largo de los años se puede hacer reliquiados pero eso sería el reliquiado natural de una guitarra vamos a dar vuelta a la guitarra para finalizar el video sepan que si tienen una Fender plus 95 el chapón que deberían tener es este con el nombre labrado y completo y el agujero por el micro sino bueno les daría que pensar si realmente es la guitarra que dice Sara bueno muy bien no mucho más para decir de guitarra ya que hablamos demasiado se hizo algo extenso el video algo más de lo normal para guitarras al detalle es una guitarra que no está de fábrica ya que se le agregó el sistema de la Blackie aprovechando que tenía los Gold Day Sensor y que bueno que Clapton en aquella época la Blackie no venía con los Noiseless venía con los Gold Day Sensor y los usó por un buen tiempo de hecho Clapton después se cambió Fender a los Noises y empezó a hacer sus propios pickups silenciosos espero que les haya gustado el video el tiro es 25.5 obviamente el tiro Fender 22 trastes ya les dije brazo de maple ajuste de tensor tardado de clavijero un ajuste con una llave en fina que andan en torno de un octavo así que bueno no les voy a hablar más sobre el tema bueno rebajes típicos de Fender con las cartas típicas características de la guitarra de los 90 espero que les haya gustado el video gente nos vemos en la próxima de guitarras a detalle gracias por haber estado chau hasta la próxima